Hola, esta información es de interés para ti. Es respecto al manejo que desde la Secretaría de Educación hemos venido dando a la nueva institución educativa el recuerdo. Lo primero es recordar, desde febrero hasta abril de este año estuvimos haciendo en campo el levantamiento de información del número de matrícula que vamos a manejar allá, lo que nos permitió establecer una cifra de 1.700 estudiantes que necesitan el acceso a la educación en este establecimiento educativo. Vale la pena recalcar que la institución del recuerdo tiene una capacidad instalada de 1.440. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los próximos días, a partir del 14 de noviembre, vamos a comenzar a llamar primero a los estudiantes que están desescolarizados, que durante esta vigencia no asistieron a ningún establecimiento educativo y viven en el recuerdo. Es un porcentaje del 30% estimado de estos 1.400 que tienen capacidad el recuerdo. El otro 70% restante se va a distribuir y los vamos a llamar directamente desde la Secretaría de Educación a los padres de familia de los niños que, a través de nuestro sistema de georreferenciación, tenemos establecido que hoy están recibiendo servicios educativos en sitios más distantes al lugar de vivienda que en el recuerdo. Por ejemplo, estudiantes que estudian en Resto Grande, en José María Córdoba, en Juan 23, son los primeros llamados. Asimismo, es importante recordar, lo primero, la institución educativa atiende a un diseño bioclimático que se dio desde el orden nacional. Fue necesario durante esta vigencia entrar a hacer unas labores complementarias como las conexiones para los ventiladores, la compra de las dotaciones. En todo esto ya hemos venido avanzando. También una noticia que es de conocimiento general fue los hechos desafortunados y los actos vandálicos que afectaron de manera importante a este establecimiento educativo en el pasado mes de septiembre cuando se realizaron unos desalojos en el sector. Entonces, de manera atípica, tocó desde la Administración hacer la gestión pertinente y conducente a subsanar estas afectaciones estructurales que se dieron y que ya en los próximos días van a corregirse. Dicho esto, es importante resaltar que el próximo día, después del 14 de noviembre, vamos a tener las llamadas y cada estudiante o padre de familia, de manera directa, tendrá la tranquilidad de si su estudiante va o no al establecimiento del recuerdo. Repito, los dos criterios fundamentales son estudiantes desescolarizados y los estudiantes que están más distantes al establecimiento educativo. Asimismo, en mi regreso a la ciudad vamos a tener reunión con la comunidad educativa. Ya estamos gestionando desde la Secretaría de Educación actividades provisionales de limpieza porque obviamente es un sitio que en este momento solo tiene la vigilancia y fruto de la no ocupación hay ciertos sucios, ciertas cosas que vamos a entrar a limpiar con la comunidad y desde la Administración para generar un mayor sentido de pertenencia. Entonces, así van las cosas, así seguimos avanzando con la Institución Educativa del Recuerdo y la meta es que comenzando el calendario escolar 2018, comienzan las actividades en la Institución Educativa del Recuerdo. Ya tenemos rector aprobado por el Ministerio, tenemos orientador, la licenciada Diana Elhash nos está acompañando desde la rectoría y ya se vienen haciendo desde nuestras oficinas todos los trabajos pertinentes para establecer el PEI y toda la documentación, proceso de matrícula y todas las acciones que al interior de la institución educativa deben realizarse para garantizar el servicio educativo. Seguimos trabajando por una montería inteligente, seguimos trabajando porque a partir de 2018 entra en acción el Mediacolegio del Recuerdo. Gracias por ver el video.